Buenos días, Janine. Buenos días, Antonella. Mi beso. ¡Cati! ¡Ay, qué rico perfume! Carolina Herrera. ¡Ay, si le gusta! ¡No! ¡Cati, Boddy, con Maso, Boddy! Oye, es un placer siempre ser invitado en esos paneles con mujeres tan bellas. ¡Mujeres primeras! El día de hoy tenemos extensiones. Se acerca el día de los enamorados y seguramente las mujeres de repente quieren verse más atractivas para su hombre. Por eso que trajimos la propuesta de cómo hacerlo en la casa. Es decir, cómo hacerlo de ponerse extensiones. ¡Más de eso estamos hablando! Muy serio, y hablo siempre cosas súper serias. Por eso, ¿tenemos una modelo que puede pasar, por favor, que ingrese la colorida? Bien, como el tiempo en televisión, damas y caballeros, esa es muy, 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 muy rápido, muy corto. Tenemos unas sillas que hacen bullying también. ¿Sí? Sí. Así que nosotros, yo me he adelantado como siempre lo hago. Ahí me he avanzado un poco con esta querida chica. Ah, ya, pero nos vas a mostrar de cero primero. Lo voy a mostrar de cero, sí, lo voy a mostrar de cero. Primera cosa. Primera cosa. ¿Dónde uno consigue extensiones? ¿Dónde se consiguen las extensiones? Mira, hay muchas maneras. Hoy, gracias a este libre mercado, tenemos mucho acceso a muchos productos de pelo. Al pelo antes era una cosa muy cara, muy complicada, muy difícil de encontrar. Hoy en día encontramos desde las tiendas ya establecidas en el mercado una gran cantidad de extensiones que vienen en cortinas. Ya, y precios, ponte tú, ¿cuántas cortinas necesitamos? ¿Tres mínimos? Necesitamos... ¿Y una cortina? ¿Una de estas es una cortina? Este tipo de cortina. ¿Un plakao también? Esta cortina viene generalmente en una tira que tiene aproximadamente un metro y medio. Ah, ya. Y tú vas cortándola según la necesidad. Ya, ¿eso lo corta uno o no lo corta el peluquete? Las cortas tú, a tu gusto. Esto viene en un paquetito, en una bolsita cerrada que pesa 100 gramos. ¿Y estos pelos naturales o sintéticos? Estos son pelos naturales que tienen un trabajo de calidad que va desde el precio que tú quieras obtener. Si quieres ir a una fiesta rápido, puedes encontrar... ¿En una fiesta rápida? Rápidamente, necesitas producirte, te vas al... ¿Puedo dar nombre? Al Molchino, a la señora, que es un buen lugar donde te puedes encontrar. Calidades desde las básicas hasta las mejores calidades. ¿Y cuánto? Son súper buenas y es barato también. Es barato. Es muy barato. Incluso vienen armaditas. Perfecto. Ellos te las venden armaditas. Ya. ¿Cómo se hace la cosa? ¿Y qué lugar? Yo les voy a enseñar una de las cosas fundamentales. Hay estas cositas que se llaman micropinzas que yo tengo acá. Son los elementos que sostienen el pelo. Y estas micropinzas... Ya. No pueden usar pinches como en ese corriente. Tienen que ser estas micropinzas porque estas permiten que cuando yo pongo el pelo no se me vaya a caer. Sobre todo en la noche de amor. Imagínate, sí, imagínate, en una fiesta. Ahí sería muy lindo que se te cayera la extensión. Exactamente, para ver ese tipo de sorpresa. No podemos pasar la vergüenza que se nos empiece a rodar las extensiones. No se puede. Yo he visto gente que en escenarios se le han caído. Ya, entonces, ¿dónde está el truco de esta cosa? Ok. Generalmente, cuando ustedes arman las extensiones, y ahí sí que van a tener que hacer un cambio fundamental. Porque cuando las venden, las venden con estas micropinzas puestas hacia abajo. Y dice... Yo como llevo mucho tiempo en este circo, me doy cuenta que si yo las pongo al revés, hacia arriba con las patitas, la resistencia es mucho más grande y no necesitamos hacer grandes cosas para lograrlo. Entonces, tu técnica, mi querido, para colocar la extensión en casa... Así. ...y que no se ruede, no se caiga. Estamos atentos. Y lo pasemos vergüenza. Exactamente. Lo primero que vamos a hacer es hacer una separación, como ha dicho Janine acá. Nosotros la vamos a hacer un poquito más prolija. Es súper importante que sea lo más prolija posible. Porque en esa línea donde se sostiene el pelo, perdón, que se me cae la pincita. Ya. Si la hacen chueca, después se les va a enredar el pelo. Obvio. Entonces, hay que hacer una línea recta. Bueno, uno la tiene que ayudar a... Tenemos, vamos a hacer esta que es un poquito más clarita, para que ustedes noten la diferencia. Ok. Y ya la peinamos con previo. Te pregunto algo. ¿A qué hay que hacer como nudito? Tenemos dos posibilidades. Cuando la micropinza está hacia arriba, no es necesario. Ya. Cuando está hacia abajo, si ya está armada, lo que vamos a hacer es medir dónde vamos a poner esto. Ok. Entonces, al medir, buscamos este lado de acá. Medimos donde encaja la pincita. Exactamente. Vamos a hacer un escarmenado suavecito. ¿Batido? Escarmenado, batido, cardado, como ustedes quieran llamarlo. Enredado. Enredado. O hasta una trencita puedes hacer también, ¿no? Hasta una trencita también funciona. Ok. Le ponemos un poquitito de laca. Colocamos un poquito de fijador. Ok. Muy bien. Para que se nos haga el nudito ahí de pelo. Exactamente. Y sobre ese nudito vamos a poner, pum, nuestra micropinza. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. Con eso evitamos entonces que se ruede y se corra hacia abajo. Con eso evitamos que se caiga. Lo bueno de estas extensiones es que se pueden colocar como de un lado de la oreja hasta el otro lado de la oreja. Exactamente. O puedes hacer esas extensiones de a poquito y así también le haces como un escalonado al pelo, ¿no? Exactamente. Tú puedes optar por todo. Puedes optar por varias gamas de colores incluso para hacer que se vea más natural. Y la idea fundamental para mi gusto, para que se vea bien, es simplemente tratar de poner más pelo. Una de repente funciona, pero si queremos que se vea efectivo necesitamos poner más pelo. Perfecto. Entonces eso después vamos a tomar un ondulador y vamos a unir un poco lo que teníamos con lo que había. Ya, perfecto. O sea, une tu pelo con el pelo de las extensiones para que se mimetice. Liso o ondulado lo hacemos de la misma manera. Lo tomamos y eso va a hacer que no se note la unión entre la extensión y el pelo. Perfecto, Mauro. Listo. Vámonos. Ahora, que venga la otra chica para que... Pero mire, la muestra en la de espalda para que veas que lindo se le ve. Sí. Y en ese ya teníamos preparado una mitad para que ustedes vieran que la cosa era interesante. Se ve natural, ¿viste? Estupendo. Eso es cuando necesitamos alargar el pelo. Muchas gracias.